utilizaremos lo iba a hacer en silencio pero claro está que no soy buena en eso voy a utilizar la prebase de essence la voy a aplicar en todo mi ojo con esto tiene que ser si lo tienen es muy espeso con un poquito pues te voy a dar para todo el ojo cuando yo estoy haciendo looks como el día de hoy a mí me gusta aplicarme primero un color de transición porque pues ya que los colores no son tan bright pero son colores que resaltan y yo tengo un enchule con la sombra de nicks la de la gama este nude mattes y son en este formato y esta es este la 9 de nike entonces se vaya a lograr captar el nombre y yo voy a estar utilizando esta brocha que es de style master y es en ese formato y yo voy a aplicarme esta sombra en todo el párpado en todo el párpado inmóvil y lo voy a traer hasta hasta lagrimar ahora de antemano les dejo saber que todas las sombras que voy a estar utilizando el día de hoy son sombras que no se consiguen en los eeuu al menos que estés en méxico estas sombras fueron enviadas de una amiguita mía de méxico son todos estos colores lo pueden reemplazar con cualquier color que tengan en su mano no tienen que hacer los mismos colores este y yo voy a estar utilizando 1 2 3 5 colores de visu y un color de maire en venice y el primer color que vamos a utilizar es este amarillo y éste se llama amarillo intenso y de verdad que es un amarillo poderoso uno de los amarillos que he utilizado y que de verdad es súper opaco tiene una pigmentación increíble les voy a mostrar para hacer un amarillo es espectacular este es el 78 me estoy limpiando el dedo con una toallita moja y vamos a utilizar una brochita pequeña y este color amarillo lo vamos a aplicar en todo el lagrimal y como que la primera parte del párpado móvil luego vamos a utilizar una brocha mediana de sombra y yo voy a utilizar este color de visu también como les dije el 56 amatista y es en este tono es como un violeta de pastelito este no tiene la pigmentación mejor del mundo pero es el tono que yo necesito este tono es un poco polvorioso si ustedes lo tienen estos acantacitos no sé si se puede lograr a ver pero no tiene la mejor pigmentación como dije como les mencioné anterior es con color violeta pastelito no es un violeta encendido vamos a utilizar otra vez el amarillito nada más para sobre enlace encima del violeta para que difumina bien el color y vamos otra vez con el violeta así luego voy a estar utilizando este color que ellos saben cuál es el color lo que no sé es un color anturquesa aqua y vamos a utilizar una brochita así pequeña de sombra y lo vamos a aplicar en el tercer tercio del ojo tocadita así volvemos con el pincel que tiene el violeta así y con el mismo pincel que aplicamos el color nude en el párpado inmóvil lo vamos y lo hacemos así para difuminar esos colores así con una brochita de difuminar pequeñita vamos a utilizar el color vieja 18 y esto es como un anaranjito anaranjadito cobrizo y bien poquito vamos a utilizar porque pigmenta brutal y lo vamos a aplicar aquí es una área que uno no suele aplicar sombra pero se ve precioso y para difuminarla bien pues vamos a dando difuminando circular y con una brochita así vamos a aplicar en negro este el color 30 negro me encanta este color porque no porque negro pero es un negro mate y tiene una pigmentación excelente le puedo enseñar super opaco se lo vamos a hacer y esta parte es bien importante al menos ustedes quieran cambiar y alterar el look eso está en cada persona pero lo estoy aplicando en la misma cuenca y no estoy pasando más allá de donde aplicamos el azul así yo limpio el pincel y lo que hago para difuminar lo difumino para arriba con el mismo pincel que aplicamos volvemos a perdón utilizamos este pincel para difuminar y ya difuminamos ese color cobricito que utilizamos en esta parte y difuminamos el negro con el color nude que tenemos y ahora pues se miran y se aseguran que el color sea igual ok yo voy a utilizar este color bueno este pincel que es de la marca Apple que por mi entendido solo lo consiguen en México y este es en el cool green y es este tono y yo me lo voy a estar aplicando en las pestañas inferiores y en la línea de agua y no se va a notar en la línea es punto no tiene punto aplicarlo pero yo lo aplico por si acaso vamos a utilizar la base blanca de Nex y vamos a estar aplicando esto en la línea de agua utilizamos un pincelito así un pincel lápiz y vamos a utilizar este verde este verde es el color menta de Bisú y este es este es el color y vamos a aplicar este color en todo el párpado inferior con este mismo pincel vamos a utilizar un poco del negro y el negro lo vamos a estar aplicando al terminal del párpado inferior y yo lo subo hasta donde va a estar el delineador con este Y ya está. delineador es el carbon black de l'oreal y yo siempre hago el delineador donde termina el párpado inmóvil y lo subo a la misma derecha en donde termina dice mi ceja se me está acabando bueno así queda yo espero que eso se seque mientras eso se seca yo utilizo una prebase de de sombra y lo que voy a hacer es que voy a aplicar varios un puntito texto en el todo que limpiarme el dedo en el en la zona de la ojera y dijo miro así yo creo que yo he encontrado un producto milagroso porque encontré este reglón h define de de rey bueno y es un conseller y me pica esa deja y tiene una pigmentación oh my god tengo tenía un barrito ahí yo siempre lo llevo como se llama esto? pómulo algo así y lo mejor que me gusta de este producto es que seca si yo no hubiese tocado el negro fuera mucho mejor y luego de eso anterior de todo esto ya yo tenía pues mi primer puesto de cara que es el de él voy a estar utilizando esta cc cream de jay velland en color medium y todavía no sé si me gusta este producto o no va a ser una cc cream tiene una pigmentación brutal no es tan liviana es súper locura difuminamos así voy a utilizar para sellarme el maquillaje este es el de este de de en el tono transparente o transulido y ya que se secó el delineador voy a estar rizándome las pestañas y Y la próxima máscara que voy a utilizar Es la Sexy Curve de Rimmel En el tono Extreme Black que es esta Y es una de mis favoritas La pestaña que voy a estar utilizando Porque pues no se puede hacer maquillaje No se ve bien así Se ve bien así ¿Ustedes no creen? Voy a utilizar esta pestaña No muy dramática Pero ahí va Mientras se va secando esto Les voy a mostrar que la paleta que voy a estar utilizando Para el contorno Y la igual es esta De BH Cosmetics La Sexy Color Contour and Blush Palette Me encanta Ay, coño Que blooper Bueno, ahí está Es esa Me di ahí Blooper Que no voy a editar Entonces se seca Vamos a hacer el contorno El contorno pues voy a usar El tono más oscuro que vieron en la paleta Yo tengo la frente chiquita Que no necesito necesariamente Contorniármela Pero pues me gusta Como que para darle ese Bronze look Mientras se pega bien Voy a utilizar estos dos blushes Estos dos Los voy a agregar Van, van Quedó Quedó, quedó De iluminador O sea, normal Este Yo me aplico El iluminador Así Porque Quiero ponérmelo así Y ¿Dónde era el otro? Oh, ok O también Vamos a checar el contorno Ahí ¿Dónde está? ¿Está en la madre chiquita? Ok, la tengo chiquita O sea, normal Como estoy diciendo Y bueno Este sería el look Final En mis labios Tengo Este Bodyglass En el color Merengue Bueno, es ese Y este Es ese Y encima Y encima de ese Utilicé El VIP Pink De Wind & Wild Fergie Y es este tono Y así se ven En mis cejas Tengo La pomada De Anastasia Y ¿Qué más? Ya Eso sería todo Este Nada Espero que El video Haya sido De su agrado No olviden Suscribirse Si no lo han hecho Comentarme Darle like Y compartir el video Y yo lo voy a estar viendo En un próximo video Recuerden que En todos los enlaces De mis redes sociales Van a estar en la cajita De información Y Nada Las quiero Bye Bye